Mark y Andy condujeron todo el día desde Huaco, Texas, camino hacia Anaheim, California, donde visitarían Disneylandia. Sería unas vacaciones para recordar. Cerca de Sedona, Arizona, decidieron que debían detenerse a descansar. Tenían la intención de quedarse en un hotel de la ciudad, pero de repente se encontraron con las hotelerías de McMurphy, y se le antojó alquilar una habitación allí. Luego de realizar los arreglos necesarios con el propietario, Mark llevó el equipaje de la habitación, mientras Sammy se quedó un poco atrás para mirar el resto de la casa. Mark examinó la habitación de arriba abajo y se quedó impresionado. Habían hecho una buena elección. En especial, se fijó en lo hermosa que era la cama extraedrante. La adornaba un precioso derrón hecho a mano y dos almohadas suaves y esponjosas. Parecía cómoda. Esta noche dormiremos bien. Sacó algunas cosas de la maleta y la puso sobre el tocador. Cuando se dio vuelta atrás, otra vez hacia la cama, se quedó helado. Momentos antes, el alrededor estaba estirado y se veía liso. Ahora, una de las almohadas tenía una hendidura del tamaño exacto de la cabeza de alguien y sobre el edredón se marcaba el contorno de un cuerpo. Parecía que alguien invisible estaba acostado allí. Un golpecito en la puerta lo sobresaltó. Dio un salto y la abrió de un tirón. Cuando a mí le vio la cara, le dijo, cariño, ¿qué sucede? Parece que hubiera visto un fantasma. Marc la tomó de la mano y la llevó hacia la cama, que ahora se veía perfectamente lista. Dice, no había ninguna clase de hendidura. Pasó la mano de arriba hacia abajo sobre la superficie de la cama, una expresión de desconcierto en el rostro. Cuando le explicó a Ami lo sucedido, lo miró con incredulidad, se rió y dijo, cariño, todo lo que necesita es una buena noche de sueño. El músculo de la mandíbula de Marc se crispó, se rascó la cabeza. Se acostaron alrededor de las 11 de la noche, aunque Marc no vio ninguna otra cosa fuera de lo común durante la noche. Se sentó entrecortado. Se sentó brevemente en la cama para mirar alrededor del cuarto. No había la hora de irse. A la mañana siguiente, durante el desayuno, para el disgusto de Ami, Marc le sacó el tema de la señora McMurphy, que servía huevos, salchichas y tostadas francesas. Marc le dio un giro machista a la experiencia, fingiendo que se divirtieron ante la idea de un visitante invisible. Sin pestañar, la señora McMurphy respondió, bueno, tal vez viera el fantasma de mi tatarabuelo Emma, de mi tatarabuela Emma. Murió mientras dormía en esta misma habitación hace muchos años.